Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, es un placer encontrarnos aquí en este lugar compartiendo con ustedes. Primero que todo quiero felicitar a las madres en su mes, es el mes de las madres. Tengan ustedes un muy feliz mes y saludar especialmente a las madres pertenecientes a nuestra bella compañía Atom. Mi nombre es Serpion Paz, soy Tainer Master de la compañía Atom, pertenezco y lidero el Centro de Educación Equipo Imperial Copayam. Bueno, comentarles de mi experiencia en la compañía. Conocí la compañía hace dos años y medio. Esto fue pues algo realmente muy sencillo, ¿no? Por medio de mi esposa ella se activó a la compañía, tomó esa bella decisión. Y bueno, el experimentado de los productos, un día me obsequió uno de ellos, un maravilloso producto, la loción corporal. Esta loción pues me gustó mucho porque pues causé especialmente en los brazos y nutrió de una forma muy buena, muy diferente a los demás. Mi piel, esto me llamó la atención y quise seguir investigando, quise conocer un poco más. Esto me llevó a enterar más sobre el plan de compensación. Me enteró, me llevó a experimentar más con los productos. Empezamos a adquirir lo que son los productos de que hace hogar, uso los detergentes, nuestro DISC, los multiusos, también los conductores solares, la línea capilar y pues obviamente los productos de belleza, los productos como nuestro cuidado cuatro pasos, los productos de nutrición de la piel. Esto nos ha ido envolviendo realmente de una forma muy agradable. Bueno, los cambios que ha hecho en mi vida han sido muy buenos, he aprendido muchísimo y estos cambios pues han sido benéficos, ¿no? Han ayudado a que nosotros tengamos una proyección mucho más grande, a que podamos tener unos sueños, unos ideales y unas metas que cumplir. Esto nos va a permitir también proyectárselo a nuestro equipo. Bueno, y también contarles que los cambios, los beneficios que hemos tenido de la compañía pues han sido varios que nos han permitido crecer como personas a través de que nos capacitamos constantemente y esto nos ha traído un gran crecimiento personal. También emocional porque nos ha permitido sentirnos más seguros en nuestra vida, hemos tenido una mejor calidad de vida. También nos ha permitido tener un crecimiento económico, ya que pues el nuestro negocio no está limitado a la parte regional, sino también transnacional y pues es muy chévere, es muy bonito saber que hay diferentes culturas, hay diferentes acentos y diferentes culturas que nos permiten a nosotros crecer cada día más en nuestro negocio. Bueno, y como método del trabajo tenemos diferentes herramientas. Una de ellas es la capacitación presencial, la que nos permite enseñar en el caso de diferentes productos que tiene la compañía disponibles para nosotros, hacer también demostraciones de los diferentes productos. También nos permite mostrar que herramientas importantes como lo es nuestra oficina, donde encontramos un atomizane, que allí hay mucha información importante para que nosotros podamos explorarla, podamos conocer y podamos sacar un buen provecho de ello. Gracias por ver el video.